y chicos bienvenidos a un vídeo más el fútbol de pes y venga vamos a hacer cambios en la alineación aquí un pleno de 5 de pide a messi y aningar júnior 89 de juego de equipo 89 es mucho la defensa y el giro y casi casi va a ser todos los jugadores de la semana así que venga vamos a jugar un partido que venga vamos a ver si aquí hemos jugado uno la liga mexicana creo que hemos jugado si va si 122 puntos para jugador de tigres ok bueno vamos a jugar contra un equipo de la liga mexicana y es contra el santos con este equipazo no tenemos que perder sinceramente no tenemos que perder con este equipazo vamos a ver vamos a ver fertanes ok 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 y vamonos vamos equipo gonzález ok davis davis vale la perdemos servantes gonzález viene gonzález viene davis a cubrir el planeta sanzuán del centro preciado Que atajadón de Courtois, que atajadón de Courtois para salvarnos del primero. Mira nomás ya. Buah, qué chula. Vamos a tener un corte para Santi Muñoz y la pierde con el mirón. Y venga, llevamos dos pases equivocados. No hemos desartado ningún pase el dedo hoy. Santi Muñoz, centro de las manos de Courtois. Venga, venga. Si no vamos a equivocar. Bueno, Juan Mucialla. NER. Ningún pase el ataque podemos dar el dedo. Doria. Oh, Campos. Oh, Santos. Otra vez Santos llega. Dios, porque Santos ya llevaba dos y nosotros no llevamos ninguna. No podemos hacer ningún pase en zona de ataque. Con eso hacemos todos. Venga. Eh, ¿y muchos jugadores? O sea, no lo hicimos en los videos. Vamos a dar pasas ciegas, ok. Ibañez. Davis. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Mucialla. Es que neta. Neta. Es que no. Ya, sacamos a bailar. Uy, 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 uy. Santos, lo que está haciendo Santos. Ay, Dios mío. No podemos dar un pase, por favor. No. 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 González. Bruneta. González manda el centro. Nada, no. Bañez. Mucialla. Pisa la... Venga, Mucialla. Pisa la chingada. Vamos, Mucialla. Ok, Messi no toca el balón. Messi, primer pase queda Messi. Almirón. Papá Libini. Libini. Toca para Messi. Messi mandala a guardar. Messi mandala a guardar. Acevedo. ¿Quién te recéde? Almirón. No fue Almirón. Ay, ay, ay. Venga, ya nos ha aproximado. Se perdió la portería. Uy, Doria. Mariscal. Preciado. Pelegrini, venga. Cortando Pelegrini. Muy bien. Toca. Joe Cancelo. Joe Cancelo. Joe Cancelo, sí. Joe. Nada, Joe. Era muy, muy larga. No, no, no. Cervantes. Pero bueno. Mucialla, muy bien. Vecino. Neymar. David. No, David. Saquen a nadie. Manzalanes. Manzalanes. Torres. Mariscal saca el primer tiempo. Cero, cero. Pero, pues, el Santos dominando mejor. Santos mejor que nosotros, la verdad. Venga, venga. Vecino. 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 Doría. Cervantes. Preciado. Uy, uy. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Almirón. Venga, media vuelta. Muy bien. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? Mira, Acevedo. Despeja. Acevedo. Pelegrini. Bueno, bueno. Es que Pelegrini está usando todo. Ojo, el cancer lo tiene. Para mí, sí. Neymar. No, Neymar me está fallando. Neymar me está fallando. Me dice, me dice, anda bien. Ojo. Arby. ¿Falta Arby? Sí, Arby, faltita de la tarjeta, por favor. Sí, 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 sí. Hasta yo la vi desde aquí, por favor. Que te quejes, negro. Moreno, perdón. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, 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 no más. ¿Qué falta Arby? Buah. A ver si la va a pegar. A ver si de esta ahí, en corto, papelirini. Corner. Venga, necesito. Bueno, la intención fue buena, la verdad. La intención fue buena, pero no me salió de todo bien. Ahora tenemos un corner. Mociada. Vecino. Almirol. Uy, se la arriesgó la pelota. Ocapul, despeja. Debi, recupera. Debi. Messi. Vecino. Pirol. Vecino. Messi fue del lugar. Fue del lugar. Venga, estamos controlando más el partido. Estamos ya mejorando, la verdad. Estábamos fríos, estábamos fríos. Y venga, vamos a ver. Si podemos remontarlo o algo. Se ve bien corto, toca para no abrir. El pelón, cabeza de mazapán. Mariscal. González, para Santi Muñoz, no apresado. Santi, preciado. Nada, 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 nada. Sigue, leiga. Deña de su peja. Courtois. Messi. Y nos aprobamos que también queremos cabecear con Messi. Con un enano, por favor, González. Preciado, toca para gozar González. Y Vene Santos, Vene Santos. Nosotros les entro. Yo, 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 yo. De suerte, no cae el gola, Santos. Es neta. Solo que yo quiero despegar, pues no puedo. Me está obligado a hacer el paseo corto. Ibañez. Davis. Munciala. Del mar. Toca así para Davis. Davis. A recortar Davis. No, Davis. Andas muy mal, hijo. Ibañez, venga, venga, Ibañez. Vecino. Quisandra Martínez. Messi. Neymar. Y un poquito de la piel, Pellegrini. Almirón. Messi. Messi, bueno, Messi se había quitado uno, pero... El otro llegó de frente y se la quita. Preciado. Pellegrini, muy bien, Pellegrini. Muy corto. Uh, corto. Cancela, trabaja así para Pellegrini. Y se viene el real. Se viene con Messi. Almirón. Pellegrini. Pellegrini. Uy, Pellegrini. Se la pasa yo. Cuando se ve lo imagino que lo agarrago. Venga, Munciala. Venga, Munciala. Todo, Munciala. Para Messi. Messi de izquierda. Gol. Gol. En el 89. En el 89 vamos a ganar. En el 89 vamos a ganar. Ay, 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 ay. Que gola, manazo, saborda de surda, cabrón. Buenísimo, venga. Que gran recuperación de Munciala. Pum. Todo que se puede ver a Pum. Como se lo lleva y me ha sido Pum. Que golazo de Raimaldi, chicos. Que golazo de nosotros, la verdad. Que gran recuperación de Munciala. Sale Santimune y Atracorrea. Cervantes. Mariscal. Venga, nada más recogamos el oro y ganamos. Venga, a ver si no. Almiro. Ay, Almiro. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Courtois a despejar. Arbil. Arbil, Arbil. Venga, Ibañez. Venga, se termina el partido. Ganamos el partido. Vamos. Venga, felicitaciones a los jugadores. Venga, todo, todo. Terminamos cuando mejor que Santos Mejor que Santos Y terminamos ganando el partido Nosotros somos una onda chicos Venga, tenemos un jugador De tigres automáticamente Gratis Así que venga Vamos a recoger nuestro premisito Vamos a contrato Jugadores especiales Gratis Ok, vamos a ver que jugador Nos va a salir de hoy Vamos a ver en este Vamos a ver en este A ver con la va a salir Viga mexicana Tres estrellas Mies Nada menos quien Tres Samir ¿Quién es ese? Samir No sabe saber Pero ¿Quién es ese pelo? No se parece nada a Samir Pero pues bueno chicos Creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Y ya saben que si les gustó mucho No olviden de dejar su like Suscribirse Que acabo Y es totalmente gratis Y nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós Tres 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 Tres